Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, hoy es martes 31 de mayo del 2022 Pasamos balance a las noticias más importantes de América y el mundo China podría ser capaz de montar una invasión a gran escala de Taiwán para 2025 Dijo el ministro de defensa de la isla días después de que un número récord de aviones de guerra chinos Volarán hacia la zona de defensa aérea de Taiwán Con respecto a organizar un ataque contra Taiwán actualmente tiene la capacidad Pero China tendrá que pagar el precio, dijo Xu Kuo-cheng, el ministro de defensa a los periodistas taiwaneses Dijo que para 2025 ese precio será más bajo y China podrá montar una invasión a gran escala Los comentarios de Xu se produjeron después que China envió 150 aeronaves Incluidos aviones de combate y bombarderos con capacidad nuclear a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán Desde el primero de octubre En una reunión del parlamento, Xu describió las tensiones militares a través del estrecho Como las más graves en más de 40 años Desde que se unió al ejército, informó la agencia central de noticias oficial de Taiwán En la reunión, el ejército de Taiwán presentó un informe a los legisladores Diciendo que las capacidades de bloqueo y antiintervención de China alrededor del estrecho de Taiwán Madurarán para el 2025 según la CNA Los legisladores también revisaron un presupuesto de defensa especial de 8.600 millones Para armas de fabricación local, incluidos misiles y buques de guerra En declaraciones a los periodistas después de la reunión Xu señaló que Taiwán no ha hecho ningún movimiento para provocar un ataque en respuesta a las incursiones aéreas chinas Nos prepararemos militarmente, dijo Creo que nuestro ejército es así Si tenemos que luchar, estaremos en el frente de batalla Taiwán y China continental han sido gobernados por separado Desde el final de una guerra civil hace más de siete décadas En la que los nacionalistas derrotados huyeron a Taipei Sin embargo, Beijing ve a Taiwán como una parte inseparable de su territorio A pesar de que el Partido Comunista de China nunca ha gobernado la isla democrática de unos 24 millones de habitantes Beijing se ha negado a descartar la fuerza militar para capturar Taiwán si es necesario Y culpa a lo que llama colusión entre Taiwán y Estados Unidos por las crecientes tensiones a través del estrecho Estados Unidos ha estado tomando medidas negativas Vendiendo armas a Taiwán y fortaleciendo los lazos oficiales y militares con Taiwán Incluido el lanzamiento de un plan de venta de armas por 750 millones a Taiwán El aterrizaje de aviones militares estadounidenses en Taiwán Y la navegación frecuente de buques de guerra estadounidenses A través del estrecho de Taiwán Dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Yunjing El ministerio chino anunció que el alto diplomático Yang Jiechi y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan se reunirán en Zurich para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones entre China y Estados Unidos Y temas relevantes El ministerio no proporcionó la fecha de la reunión La televisora estatal china CCTV dijo que la delegación china llegó a Zurich El número récord de incursiones de aviones de combate de China en la zona de defensa de Taiwán En los últimos días juega con las fortalezas militares de Beijing Mientras envía mensajes potentes Tanto en casa como más allá de la isla autónoma, dicen analistas occidentales En combinación de casi 150 aviones de combate Bombarderos con capacidad nuclear, aviones antisubmarinos Y aviones de control y alerta temprana de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación Han ingresado a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán Según el Ministerio de Defensa Si bien los vuelos chinos no se han acercado a los que Taiwán considera a su espacio aéreo soberano A dos semillas náuticas de sus costas Han ingresado a un área, la Adix Donde Taipei dice que responderá cualquier incursión Esto se puede hacer mediante advertencia por radio, rastreo de misiles antiaéreos O interceptaciones de aviones de combate Cuando la Fuerza Aérea del EPL envió la mayor cantidad de aviones de combate 56 en total a la Adix de Taiwán Desde que la isla comenzó a informar públicamente sobre tales actividades el año pasado El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que se emitieron advertencias por radio Y se desplegaron sistemas de misiles de defensa aérea para monitorear la actividad En ningún momento durante el aumento de vuelos chinos Se ha sugerido que el combate real era inminente Pero los analistas occidentales dicen que China es capaz de marcar varios puntos sin disparar un tiro con ira El presidente de China, Xi Jinping, se ha negado a descartar la fuerza militar para recuperar Taiwán si es necesario Según León Fatón, un experto en asuntos del Indo-Pacífico de la Universidad Western en Suiza China necesita palancas para disuadir a Taiwán de tomar cursos de acción indeseables Especialmente iniciativas de tendencia independentistas Fatón señala que el aumento en los vuelos chinos a la Adix de Taiwán También se produjo después de que Taipei presentara oficialmente una solicitud Para unirse al PAC de libre comercio del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico Final de este resumen de noticias de los últimos acontecimientos en la zona de guerra Desde el Departamento de Prensa de ECO News Agency, Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está donde quiera que estés Amparados en la ética periodística Producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana Ahora te toca a ti Compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados Y nadie le cuente Al darle completo a la campanita Y a like en YouTube Recibirás al instante Nuestras informaciones actualizadas Las que encuentras en las diferentes redes sociales Y en martilloyclavo.com Juntos podemos crecer Porque juntos Haremos un mundo mejor Y con informaciones verdaderamente creíbles Trabajamos con criterio Porque somos profesionales Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora Es tu turno Y lo sabes Riega la voz Es que somos Una sola familia Aquí la noticia no se oculta Porque nuestro gran logro es la credibilidad Y nosotros Marcamos La diferencia V.I.R. ¡Gracias! ¡Gracias!